Muy buenas tardes para todos. Vamos a comenzar la novena, hoy en el segundo día, al inmaculado corazón de María. Les invito a todos a que pongan la intención por la cual están haciendo esta novena. Ahora sí, vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria para todos los días. Oh María, digna Madre de Dios y tierna Madre nuestra, que apareciendo en Fátima nos habéis mostrado nuevamente en vuestro corazón un asilo y refugio segurísimo, y en vuestro rosario un arma victoriosa contra el enemigo de nuestras almas, dándonos también rica promesa de paz y vida eterna. Con el corazón contrito y humillado, por mis culpas, pero lleno de confianza en vuestras bondades, vengo a ofreceros en esta novena de alabanzas y peticiones, recordando, Señora Benignísima, las palabras de Jesús en la cruz. Dios, ahí tienes a tu Madre. Os digo con todo afecto, Madre, aquí tenéis a vuestro Hijo. Recibid mi corazón, y ya que es palabra vuestra, quien me hallare, hallará la vida. Dadme que amándoos con amor filial, halle y goce aquí la vida de la gracia, y después la vida de la gloria. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que haga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que haga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que haga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que haga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que haga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segundo día, desagravio al inmaculado corazón de María. La Virgen pidió en Fátima a los tres niños, ofrecieran sacrificios en reparación de las ofensas que se infieren a su inmaculado corazón. Pidió en particular la comunión reparadora de los primeros sábados. Lo que sostiene a este mundo, pecador, es el espíritu de reparación que llega a su valor más alto en la misa, donde Jesús encabeza las reparaciones y desagravios de la iglesia a toda su eterno Padre. Se ofende a Dios y se ofende mucho también a su amadísima Madre, cuyo corazón gime atravesado con la simbólica espada. Ese vaso de santidad exclama, San Buenaventura, ¿cómo se ha trocado en mar de penalidades? La Virgen Madre puede responder, hijos, he criado y exaltado, mas ellos me despreciaron. Penitencia. Nos dice María en Fátima como en Lourdes, si Fátima es un pregón de penitencia para esa época en que se niega la gravedad del pecado, se glorifica el sensualismo y se concretan las aspiraciones a gozar de esa vida. No volver a pecar, esto es lo primero en el verdadero penitente. Y luego, mortificarse y sufrir algo por Dios. Oigamos, pues el clamor de María. Ofrezcamos oraciones, buenas obras y sacrificios en desagravio. Oh, a su afligido corazón. Oración final para todos los días. Oh, corazón de María. El más amable y compasivo de los corazones después del de Jesús. Trono de las misericordias divinas en favor de las de los miserables pecadores. Yo reconociéndome sumamente necesitado acudo a vos en quien el Señor ha puesto el tesoro de sus bondades con plenísima seguridad de ser por vos socorrido. Vos sois mi refugio, mi amparo, mi esperanza. Por eso digo, os diré en todos mis apuros y peligros. Ustedes contestan, sed la salvación del alma mía. Sed la salvación del alma mía. Cuando la enfermedad me aflija o me oprima la tristeza o la espina de la tribulación llegue a mi alma. Oh, dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. Cuando el mundo, el demonio y mis propias pasiones, cual ligados para mi eterna perdición, me persiguen con sus tentaciones y quieran hacerme perder el tesoro de la divina gracia. Oh, dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. En la hora de mi muerte, en aquel momento espantoso del que depende mi eternidad, cuando se aumenten las angustias de mi alma y los ataques de mis enemigos. Oh, dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. Y cuando mi alma pecadora se presente ante el tribunal de Jesucristo para rendirle cuenta de toda su vida. Venid vos a defenderla y a pararla. Y entonces, ahora y siempre, oh, dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh, corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora los invito a que hagamos el Santo Rosario del día de hoy. Vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este Santo Rosario lo vamos a ofrecer por todas las personas que en estos momentos están luchando contra una enfermedad, contra la enfermedad que en estos momentos azota la humanidad, que es el COVID. También otras enfermedades que puede hacer daño a una persona y no solo el daño, sino que pueda perder su vida, como lo es un cáncer, eusemio, neumonía y entre otras enfermedades. También ponemos como intención a las familias que en estos momentos estamos haciendo el Santo Rosario, por aquellas familias que han perdido a sus seres queridos a causa de esta enfermedad, a causa de la violencia. También ponemos a las personas que no tienen trabajo, que en estos momentos buscan del trabajo, en estos momentos buscan del sustento diario para que nuestro Señor les ayude. Por las benditas almas del purgatorio, especialmente por Andrés. Que murió por un accidente y también por un accidente y también a que le dé fuerza a su familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que nos ofenden, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Los miserios que vamos a contemplar el día de hoy son los dolorosos. Primer miserio, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre, que perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores y la muerte de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores y la muerte de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores y la muerte de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores y la muerte de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores y la muerte de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores y la muerte de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Segundo misterio, la flagelación de Jesús atado a la columna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres para todas las mujeres y bendito es el fruto del tuyente Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres para todas las mujeres y bendito es el fruto del tuyente Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena de gracia Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres y bendito es el fruto del tuyente y en la hora de nuestra muerte toda la mujer que sea el fruto del tuyente Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena de gracia Dios te salve María, llena de gracia y bendito es el fruto del tuyente Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena de gracia bendito es el fruto del tuyente bendito es el fruto del tuyente Santa María, Madre de Dios roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena de gracia y llena de gracia bendito es el fruto del tuyente bendito es el fruto del tuyente Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del tuyente Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del tuyente Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María, llena de gracia el fruto del tuyente Dios te salve María, llena de gracia el fruto del tuyente Dios te salve María, llena de gracia Dios te salve María, llena de gracia el fruto del tuyente Dios te salve María, llena de gracia especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Amén Dios te salve María, llena de gracia Dios te salve María, llena de gracia Dios te salve María, llena de gracia la reina celestial y con ella adoremos a la Santísima Trinidad Amén 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 Tercer misterio doloroso la coronación de espinas Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre revenga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdonad como nosotras que nos ofenden Dios te salve María Amén María es madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ahora y en la hora y en la muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y en la muerte y en la muerte Amén Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la muerte la muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén en los siglos de Dios la reina celestial y con ella adoremos la santísima trinidad Amén Cuarto misterio doloroso Jesús con la cruz acuestas Madre nuestro que estás en el cielo Santo Padre Venga a tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros A tu nombre, venga nuestro reino, hágase tu voluntad. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es madre, gracias y madre, misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos madre nuestra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial, y con ella adoremos a la Santísima Trinidad. Amén. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Padre nuestro Padre, perdona nuestra propuesta, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi Dios, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial, y con ella adoremos a la Santísima Trinidad. Amén. Amén. Los invito a todos a que nos pongamos de pie y tenemos la salve. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre. y que la cultura y la esperanza nuestra Dios te salga y que el poder de tu vida aquí suspiramos viviendo y llorando en este valle de la tierra que ya fue Señor que el Padre está volviendo a nosotros gracias a Dios y que el Señor en este destino lo muestra los amigos fruto bendito de tu vientre Préstame, Madre, tus pensamientos e ilumina mi mente con la luz de tu sabiduría. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar. Si con ellos miro, nunca volverá a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos orar. Si con ellos oro, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y santidad. Préstame, Madre, tu corazón para poder perdonar y cambiar mi corazón de roca por uno celestial. Préstame, Madre, tus manos para poder trabajar. Si con ellos trabajo, rendirá una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para esconder mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, tu hijo para poderle yo amar. Y esa será mi dicha para toda la eternidad. Amén. Amén. Ahora los invito a que nos consagremos a Nuestra Señora diciendo. Ahora pidamos la bendición de Nuestra Señora. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado. Pues siendo de ti amparado, mirá en tu vida. Mi alma está insegura. Sé, Madre, no te alejes. Ven con nosotros a todas partes. Y con nosotros, ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos diga el Padre. Padre, el Hijo, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Padre, el Padre, el Espíritu, el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos y una feliz tarde. Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Igualmente. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias. Gracias.